Para que ustedes tengan una idea, en el área de mantenimiento vehicular el 16 de agosto contaba con sólo 132 unidades, 128 unidades en el Gran Santo Domingo, dos en Santiago y dos en Barahona. Hoy, al día 26 de noviembre, la ONSA cuenta con 360 autobuses funcionando, 330 en el Gran Santo Domingo, seis en Barahona y 24 en Santiago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!